¿Qué sucedió con mi perrito? Alguien, lamentablemente, con golpes le hizo reaccionar en una forma negativa. Afortunadamente, cuando evité esto y el perro volvió a tomar confianza, permitió nuevamente que se le acariciara la cabeza sin tener que agacharla en ningún momento. Algo semejante sucede con nosotros en la infancia. Cuando los adultos, nuestros padres o los educadores nos critican constantemente y cada vez que abren la boca es solamente para decirnos algo negativo de nosotros, o cuando lo hacen, lo hacen a través de gritos, nosotros nos vamos poniendo a la defensiva. Y así como mi perrito le ladraba a este sacerdote que le golpeaba en la cabeza, nosotros de alguna manera también nos hacemos agresivos ante los comentarios de los demás. Esto es lo que sucede con nosotros cuando recibimos una crítica. Pero en realidad tenemos que aprender a analizar las críticas por lo que son. Si tomas en cuenta que los demás piensan en forma distinta a ti, que actúan llevados o motivados por distintos sentimientos, que tienen una determinada educación, una determinada cultura, una edad, que se pueden dejar llevar por prejuicios y muchas otras cosas más, tú podrás entender que los comentarios que las otras personas hagan sobre ti son sólo eso, sólo un comentario desde su punto de vista. Esto no significa que sea la realidad, por lo tanto, no tienes que tomar en cuenta sus comentarios como si fuera la pura verdad. Por otra parte, no puedes tomar en cuenta sus comentarios como si fueran los expertos en el tema, o como si supieran más que tú, o como si tuvieran más experiencia que tú, o como si siempre hablaran estando en el mejor estado de ánimo. En muchas ocasiones los demás hacen críticas porque quieren ofendernos, porque se sienten agredidos por nosotros, porque se sienten desplazados, porque sienten que no los tomamos en cuenta. Y de esta manera, si nosotros tomáramos en cuenta su crítica como algo real, estaríamos tomando en cuenta algo falso. Quisiera ponerte un ejemplo. Una persona comenzó a darle mucha importancia a los comentarios que su suegra le hacía. Con esto, sin darse cuenta, fue haciendo en su mente que su suegra fuera creciendo de tamaño, de importancia, y la fue convirtiendo en una giganta. Imagínate, cuando esa giganta decía algún comentario, ¿cómo le caería a la nuera? Si la propia nuera la hizo una giganta, cuando la suegra hablaba, la nuera sentía que las palabras, cada comentario, cada idea que se vertía sobre ella, eran gigantes. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta mujer? Tomar en cuenta que su suegra es una persona normal, común y corriente, a la cual no se tiene por qué agrandar ni en sus comentarios, ni en sus opiniones, ni en sus pensamientos. Si esto hubiera hecho esta mujer, cada vez que la suegra haga un comentario, dirá, Ese es su punto de vista, ella así ve las cosas, así la educaron, quiere hacerse notar, quiere hacerse sentir tomada en cuenta, pero es simplemente un comentario. Yo te invitaría a ti que, cada vez que te hagan una crítica, no agaches la cabecita, no te sientas mal, no ladres comparándote un poquito, y perdón por esto, con lo que sucedía con mi perrito Cosmo. Simplemente piensa que tú puedes discriminar, es decir, distinguir en lo que en una crítica puede haber de correcto, o en una crítica puede haber de incorrecto. Y si en una crítica hay cosas que te pueden ayudar a ser mejor, si en una crítica hay algún comentario que te pueda informar de algo que tú no estás viendo sobre tu propia persona, aprovechalo. Y todo lo demás, déjalo ir. Toma en cuenta que son comentarios hechos según el punto de vista de quien te los está haciendo. De esta manera, tu autoestima se va a mantener siempre a flote. Por el contrario, si tú permites que las críticas sean como un arma que te destruye, te harán siempre mucho daño. Quisiera terminar este punto recordando un evento que lo sucedió a Buda. Él en un momento determinado sentía que los comentarios de los demás eran como flechas muy afiladas que se dirigían hacia él y lo herían. Afortunadamente, él se dio cuenta que aquello que estaba haciéndole daño eran simplemente palabras y que las palabras le estaban haciendo daño porque les estaba dando fuerza, peso, velocidad. y él al estar dándoles fuerza a aquellas palabras podemos decirlos estaba hiriendo a sí mismo. Buda llegó a una conclusión. Se puso a reflexionar y dijo, voy a hacer con mi mente que estas flechas cambien por algo que no me haga daño. Y él se empezó a imaginar que las críticas eran como flores que le lanzaban los demás. Flores porque finalmente cuando otro estaba haciendo una crítica sobre él, se estaba tomando la molestia en hablar de él, en opinar de él, a tomarlo en cuenta. De tal manera que Buda empezó a imaginarse que cada vez que alguien le criticaba es como si alguien le lanzara una flor. De esta manera, le quitó fuerza a las críticas y tomó de ellas únicamente lo que le hacía bien. Esto es lo que tú tienes que hacer. Entender para que las críticas no te hagan daño. Las críticas que te hacen tus familiares, amigos, el jefe, la suegra, etc. solo pueden ser entendidas bajo sus propios puntos de vista y sus necesidades que son muy diferentes a los tuyos. Los otros siempre tendrán el derecho de opinar y externar sus pensamientos sobre ti y tus acciones. Pero eso no significa que sus comentarios tengan más valor que tus ideas y tus necesidades. Porque nadie puede conocer más de nosotros que nosotros mismos. Tú conoces más de ti mismo o de ti misma que lo que los otros puedan percibir. Por eso, si aprendes a ver las críticas de esta manera, ya no las vas a ver como una agresión, sino como simples comentarios o puntos de vista. Si no las ves como agresión, dejarás de estar a la defensiva o responder agresivamente. Podrás escuchar los comentarios sin que te causen daño porque solo tomarás de ellos lo que creas conveniente. Creo que comprendiendo esto podrás tomar de ellos lo que creas conveniente, aprovechar lo bueno que las críticas pueden ofrecerte y descartar definitivamente lo que consideres inútil, lo que consideres no valioso o no verdadero. Con esa actitud, estoy seguro que tus relaciones personales mejorarán notablemente. Hemos llegado ya a la parte final de este curso de autoestima. Espero que te hayan quedado claros los puntos en los que tienes que trabajar para que tu autoestima se mantenga siempre en alto. Tú podrás descubrir tus errores, tus fallas, aquellas que cometes con más frecuencia para ir trabajando en ellas hasta obtener los logros deseados. Recuerda que así como muy poco a poco, momento a momento, día a día, se puede desarrollar una baja y una mala autoestima, también con mucha paciencia y constancia podrás conseguir la autoestima necesaria para triunfar en la vida y en el camino del amor. Y quisiera terminar este curso diciéndote una síntesis de lo que tienes que tener siempre en tu mente, especialmente cuando sientas que tu autoestima se viene abajo. En los momentos difíciles de tu vida, recuerda que eres único e irrepetible y por eso nadie puede ocupar tu lugar en el mundo. Tienes el mismo derecho que todos a ser feliz y a buscar la solución a tus necesidades. No dejes la felicidad para después. Vive feliz cada momento. Siéntete bien porque te estás esforzando diariamente en avanzar de acuerdo con tus necesidades, situaciones y conocimientos. No hagas caso a las etiquetas negativas que te quieran poner los demás. Recuerda que tus deberes son importantes, pero tú eres más importante que ellos. Cuando algo te salga mal, no olvides que tus errores no te hacen valer menos ni tienes que pagar por ellos eternamente. Las personas sabias aprenden de sus errores y mejoran cada día. Ante tus limitaciones, compréndete y perdónate. Así también serás comprensivo y compasivo con los errores y equivocaciones de los demás. Finalmente, recuerda que tu valor como persona no depende de lo que digan los demás. Así podrás escuchar las críticas sin considerarlas agresiones. Son solo comentarios que surgen desde otro punto de vista. Acepta de las críticas lo que te sea útil y lo demás deséchalo. Con ello, tu autoestima mejorará cada día. Dios me pidió que te dijera que eres una persona maravillosa y recuerda que nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento.